Bueno, ya hemos visto cómo funcionan los totales dobles a más de 2,5 goles o más de 3 goles en el partido. Vamos a hacer ahora un desglose similar, como hemos hecho en el tutorial anterior, pero con menos de 2,5 o menos de 3 goles en el partido. Bueno, vamos a repetir de nuevo de manera breve cómo se desglosaría nuestra apuesta. Al ser una apuesta doble, en la que apostamos a menos de 2,5 y menos de 3, nuestro importe apostado se dividirá entre las dos partes. Con lo cual tenemos a menos de 2,5, apostamos 5 euros, la mitad de nuestro aporte, la cuota se mantiene y el beneficio se divide. Tendríamos 9,50 euros por esta primera parte de la apuesta. Ahora, por la parte de el total entero, menos 3, 5 euros, cuota 2,9, 9,50 euros. ¿De acuerdo? En contra, recordad que en contra funciona al revés y la ganancia va a funcionar de forma fija, es decir, lo que pongamos aquí será lo que ganemos y lo que será variable será nuestra obligación. Por lo tanto, vamos a invertir la cuenta. A menos de 2,5, la mitad de lo invertido, la mitad de nuestra obligación, se va aquí y nos daría 5 euros fijos de beneficio, que sería la mitad del apostado a favor. Ahora, a menos de 3 goles, la otra mitad de nuestra obligación nos da 5 euros de ganancia. Vamos con la parte que es un poco más liosa, que es cuándo ganaremos, cuándo perderemos y cuándo nuestra apuesta se hace nula, según los resultados del partido. Con 4 goles o más en el partido, si apostamos a favor de menos de 2,5 o 3, perdemos las dos apuestas. ¿Por qué? Estamos diciendo que va a haber menos de 2,5 o menos de 3 goles en el partido. Al haber habido 4, perdemos ambas. Apostando en contra, doble negación. Perdón, estamos diciendo que no va a haber menos de 2,5 o menos de 3 goles en el partido. Al haber habido 4 goles, ganamos las dos apuestas. Esto es un poco lioso, pero pensar que al añadir una doble negación, estamos diciendo que no va a haber menos de, es lo mismo que decir que va a haber más de. Con 4 goles, ganamos las dos apuestas. Con 3 goles en el partido, recordatorio, en los totales con número entero, si el resultado es exactamente el número entero, la apuesta se hace nula. Entonces, veamos cómo queda el desglose. Si apostamos a favor de menos de 2,5 o 3 y hay 3 goles, perdemos la parte de menos 2,5 porque estamos por encima de 2,5 goles y la parte entera se anula. Es decir, nuestros 5 euros nos volverían a la cuenta. En contra, doble negación. Estamos diciendo que no va a haber menos de 2,5 y menos de 3. Con 3 goles, ganamos esta primera parte porque hay más de 2,5. La parte entera se anula igualmente. Como hemos dicho, hemos encajado 3 goles justo con el número entero. Ahora, por último, si hubiera 2 goles o menos en el partido, la parte a favor la ganamos. Porque estamos diciendo que el partido va a terminar por debajo de 2,5 o por debajo de 3 goles. Con 2 goles, ganamos las dos partes. En contra, aplicar la noble negación. Estamos diciendo que no va a haber menos de 2,5 o menos de 3. Que lo que viene a ser, que va a haber más de 2,5 o más de 3. Con 2 goles o menos, nos quedamos por debajo de esa línea y por tanto, perdemos las dos apuestas. Gracias.